oración de la mañana de hoy jueves 9 de diciembre del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén grande eres dios mío pues me has bendecido con la gracia de despertar un día más del sueño gracias por permitirme abrir los ojos y volver a contemplar la vida y cada una de las manifestaciones de tu amor gracias porque me permite sentir un día más el cariño de las personas que están junto a mí y me aman gracias porque me dejas contemplar un amanecer más en la belleza de tu obra te pido que en esta mañana derrames tu santo espíritu sobre mí te pido que me llenes de tus gracias y bendiciones para que en este día pueda cumplir con valentía y firmeza tu santa voluntad te pido señor del cielo que en este día te mantengas a mi lado en todo momento pues si tú estás conmigo seré capaz de vencer todas las pruebas que se me presenten gracias señor por este nuevo día y por tu palabra que ilumina mi vida te pido que siempre te reciba como un dulce visitante de mi alma cada día y que en mi corazón siempre haya un lugar para tu presencia padre aumenta mi fe no dejes que la duda entre en mi corazón y me aleje de ti dame tu auxilio y amparo en las decisiones que voy a tomar hoy para que junto a ti alcance la dicha de tu gloria señor que en este día que resplandece ante mis ojos pueda ver lo grande que es tu amor dame el don de compartir lo que he recibido de ti señor te pido que todas las personas con las que comparta este día tengan la dicha de conocerte alabarte y entregar toda su vida a ti hoy al iniciar este día te consagro todas mis labores para que viva con paz y esperanza a cada situación por la que atraviese gracias porque no me dejas solo en la lucha porque sales en mi defensa como un escudo y me muestras tu amor te pido por todas las personas que se encuentran en situación de pobreza para que les ayudes en sus necesidades dios mío dame la fuerza para dejar el egoísmo que tengo en mi vida quiero dar compasión y misericordia y servir a mis hermanos gracias por el amor que me manifiestas un amor que es paciente y bondadoso un amor que no es envidioso ni orgulloso que no busca interés no toma en cuenta el mal no se alegra de la injusticia sino que se regocija en la verdad un amor que no juzga que no somete que no encadena un amor que me hace libre un amor que todo lo cree que todo lo espera y que todo lo soporta creo firmemente en ti tengo la plena certeza de que no te apartas de mi lado sino que me ves me hablas y me escuchas cuando clamo tu protección dios muéstrame el camino de la salvación ilumina tu rostro sobre mí y dame la libertad para escuchar solo tu voluntad dios mío ayúdame a comprender de los momentos dolorosos de la vida quiero aceptar el sufrimiento como un medio para purificarme y acercarme a ti dame la fuerza de tu amor para vivir perdonando y acercándome a los que me quieren para darles de ese amor que pones en mi corazón pongo en tus manos este nuevo día permite que viva para ti para poder encontrar mi felicidad estando siempre a tu lado amén oremos amado dios en esta bella mañana te pido por las personas que tienen problemas mentales problemas de locura problemas de ansiedad problemas de depresión problemas de inseguridad padre mío por todos nosotros te pedimos esa paz interior y mental para que podamos descubrir la tarea que nos encomiendas en este nuevo día señor te pido por el hermano y la hermana enferma que este día están iniciando con la fe puesta en ti y en tus milagros señor ilumínanos con la dicha de ser felices junto a ti señor para que podamos realizar las tareas que nos has encomendado en este día te pido por los enfermos padre mío para que sane sus dolencias para que sane su físico y su espíritu todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esto humilde oración si te ha gustado esta oración me ayuda mucho si la compartes le das una manita arriba y me escribas un comentario dejándome la oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias